hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que la estés pasando bien hoy te voy a hablar de este robot ve que le hace falta que le hace falta y ahorita te explico cómo lo utilicé porque eso está loco este robot está loco está bastante bastante chetado oficialmente en el comentario fijado les voy a dejar una lista que es esta con los 200 ganadores del arma gel están divididos por plataformas recuerden que en este canal yo divido android eos steam y my games de verdad que pues la idea es darle un poco más a android porque son más personas se le dio la mitad 100 y lo demás se dividió en las otras plataformas si ganaste déjamelo en el comentario fijado déjame pinceladas gané no sé qué bueno déjame un mensaje allí para saber que ganaste si ok fíjense mañana actualizo la otra lista que yo tengo con todos los ganadores de los últimos meses ¿por qué no la hice allí? porque allí no puedo colocar la plataforma ahí solamente coloco los id y esta es la lista pues que quiero que ustedes vean quién es de android, quién es de ios y quién es de steam y my games ok gente fíjense no utilicé piloto ya hice un vídeo hablando de eso que actualmente de verdad que las habilidades de los pilotos te dan muy poco porcentaje si lo comparas con un drone algunos pilotos como Bernadette si que son súper necesarios para que el robot funcione pero hay muchísimos que en verdad no sirven para lo que cuesta si ok fíjense no te dice pilotos ya les voy a explicar utilicé estos módulos las están unidad balanceada y heavy armor kit lo enfoque como quien dice en hacer más daño utilicé esta arma nueva que está súper chetada 300 metros de distancia daño tóxico si daño prolongado muy bueno contra escudos físicos y robots con resistencia y le coloque esta skin legendaria en el vídeo sólo utilicé este robot así que bueno de verdad que quede sorprendido me está pasando mucho de eso que me mete en batallas ya comenzadas y bueno casi siempre son contra clanes bueno gente voy a comenzar con lo malo del robot es extremadamente lento es extremadamente lento y si no le colocas ningún piloto no le puedes activar si conductor agresivo o algo así para tener un poco más de velocidad ok utilice unidad nitro si que la utilicé que pasa como es tan lento me atacan demasiado Scorpion y prefiero equiparlo como un módulo pasivo que me dé más vida para poder tanquear más vida la unidad nitro yo se la colocaría si lo enfoco como sniper si para ponerme allí tú sabes a estar jodiendo la vida desde lejos funciona mejor la unidad nitro ok que más es negativo el escudo el escudo el escudo es muy fuerte gente si acá ustedes casi no se nota porque me salió un clan si me salió un clan pero negativo en qué sentido obviamente que si tú lo tienes no va a ser negativo va a ser negativo en ligas muy bajas porque es bastante complicado tumbarle ese escudo como lo sé bueno tuve la suerte y me lo gané en liga diamante y les voy a presentar un video para que ustedes lo vean en liga diamante entonces eso me parece un poco negativo si ese aspecto obviamente que para ti no lo super lo probé con un piloto lo maximice y hay una habilidad que se llama como que electricista o algo así que hace que el escudo aegis cargue mucho más veloz bueno esa habilidad es sumamente buena con este robot el escudo aguanta muchísimo la pela fíjense yo acá no utilice piloto y que hice bueno como este mapa puedo disparar desde este punto hacia el medio me quedé en este punto y me quedé detrás de estos dos edificios utilizándolo como escudo estas armas están extremadamente chetadas es decir extremadamente chetadas pero ojito voy a hacer un video esta semana explicándote por qué no subes a mk2 hice un video en estos días y algunos comentaron eso me puse a buscar su nombre el nombre de la cuenta y para ver si aparecía por allí en el canal su idea y me puse a ver algunas cuentas y les voy a explicar por qué es que no suben o sea por qué no pasan de nivel 9 y 10 mk1 si una opinión que tengo porque vi que la gente hacía lo mismo una y otra vez ok las armas están super chetadas extremadamente chetadas ¿cuáles son las mejores armas? mi opinión si las sonicas son sumamente buenas prácticamente le bajas el 60-70% de vida a un titán como el Minos o como el Novenz haces un daño descomunal ojo estoy hablando de una cuenta como esta que está super chetada en Mk3 pero 200 metros es muy corto gente entonces te destruyen si porque si en casi todos los mapas tienes que ir hacia adelante en cambio con estas armas de 300 puedes guardar un poco de distancia no me gustaban mucho las sonicas en ese aspecto las Redeemer super bien y no sé por qué ayudan a que la nave espacial cargue más veloz entonces la Redeemer es para mí la mejor ¿si? en qué aspecto también es la mejor? aparecen demasiado Fafnir y me gustó más porque son más precisas estoy hablando de corta distancia ¿si? ahora armas como la Avalanche, armas como la Calamity, la misma Hell que es nueva funcionan muy bien ya saben que si son misiles y le sale un Fafnir es bastante complicado atinarle así que bueno yo diría que la Calamity sería la mejor varios de ustedes me preguntaron sobre la Avenger, la probé con la Avenger sin piloto de verdad que sin piloto no funciona muy bien la Avenger, la Avenger necesita ciertas habilidades de piloto para que entre en modo aceleración mucho más rápido, el fuego sea más concentrado ¿si? las balas y bueno de verdad que si se siente la diferencia las Avenger funcionan muy bien pero tendrías que tener un piloto sí porque sí ok yo me enfoqué 100% en un robot Rebus tipo tanque pero necesito un drone tipo tanque ya estás viendo llevamos la mitad del juego, más de la mitad y no necesito mucho el piloto pero sí que necesito un drone, gente el futuro de este juego de aquí hasta el próximo año quizás dos años más, si no sacan algo similar al drone de verdad que va a seguir siendo los drones las habilidades de los pilotos algunas dan un buen porcentaje pero en su mayoría los drones dan demasiada habilidad ejemplo, este drone le puedo colocar un microchip de defensa que me da 40 puntos de defensa de resistencia me da 20 dependiendo del nivel sí, eso de verdad que es sumamente importante a la hora de batallar hoy en día mi consejo si tú eres free to player trata de sacar drones, microchips, ya hice un vídeo hablando de eso búscalo en el canal y te vas a dar cuenta que es necesario, jugué muchísimo a este robot sin piloto y a otros porque le voy a hacer un hangar totalmente sin piloto para que ustedes vean y de verdad que los drones marcan demasiado la diferencia calificación del 1 al 10 de este robot, lo califico 7, es extremadamente lento por lo cual lo vuelve un blanco fácil en mapas como luna si como Dreadnought, blanco fácil para Revenant y para el bendito escorpión le daría 8, si lo puedes chetar si, si lo puedes chetar como yo lo tengo acá le daría un 8 pero si no le daría un 7 porque en Liga Diamante sentí que funcionaba muy bien sin necesidad de piloto pilas de energía y módulos pasivos, lo utilicé con Thunder y con Avenger y me gustó como funcionó, armas de nivel 5 y 6, si ok, muy fácil de destruir, si que si, tienes que cuidarte, hay que colocarle o Face Chief o reparación avanzada porque es necesario, es muy fácil que te lo maten, muy fácil bueno gente, espero que hayan ganado, que sigan participando, sigan apoyando al canal y bueno, nos vemos en un próximo episodio no se les olvide que más o menos en diciembre o en noviembre voy a volver a hacer otro sorteo de estos de 200 para que ustedes estén pendientes, si nos vemos en un próximo episodio gente dale like si te gustó y suscríbete al canal bye bye piensa el daño que hice y crea un clan, por cierto vamos a ver el final, hice un daño muy bueno gente muy bueno, de verdad, un daño muy bueno no me quejo bye bye